El 4 de junio de 2013 se conmemora los 183 años del vil asesinato del gran mariscal de ayacucho antonio josé de sucre actividad que se realiza en la plaza sucre plaza milla de la parroquia milla del municipio libertador del estado de meridia quizá el primer asesinato selectivo de la oligarquía gran colombiana y que luego siguen y continúan que creemos con esto en primera instancia no dejar pasar por debajo de la mesa una fecha tan importante para nosotros sobre todo en el marco de este momento histórico donde colombia nuevamente su oligarquía se acerca al imperialismo nuevamente acercado a europa llamando a la otana a estrechar lazos cuando suramérica en pleno la una sur la celada está llamándose a la unidad de la patria grande entonces creemos que que no podíamos dejar pasar por debajo el asesinato de sucre cuando uno descubrió casi a los 20 años que a simón bolívar no fue que se fue a morir en santa marta porque él se enfermó y se fue a morir en santa marta y murió y sus restos están en el panteón nacional viva bolívar no lo expulsaron de aquí compadre y lo iban a fusilar y no fueron los españoles sino los traidores el traidor de josé antonio paez miguel peña y la oligarquía caraqueña y valenciana y lo mandaron a matar en bogotá la oligarquía bogotana y el mariscal sucre no fue que como nos contaron el mariscal sucre antonio josé nació en cumaná el héroe de ayacucho y entonces un día él iba a quito una historia romántica y trágica no él iba en su caballo hacia quito a buscar a su esposa y su pequeña hija y lo mataron en verruecos no lo dejaron entrar en venezuela prohibieron por decreto su retorno a venezuela el mariscal de ayacucho y después lo mandaron a matar porque porque era el continuador de bolívar durante el acto se juramentó el frente de vanguardia hugo chávez organización que aspira a superar la dispersión que ha habido en el pesud con la partida del comandante chávez evidentemente este queda un gran vacío y muchos compañeros se desmovilizaron muchos compañeros este se apartaron incluso estando el comandante chávez había había compañeros habían dirigentes que andaban con dispersos y como dijo el gran alí primera bueno porque no unirnos llamándonos agruparnos en un frente de vanguardia socialistas un frente de vanguardia que bueno le hemos puesto el nombre de hugo chávez en reconocimiento a nuestro comandante al creador del partido nace del seno del partido este frente nace del seno del partido y del libro rojo del artículo número si mal no recuerdo el número 17 del libro rojo del pcv donde nos invita en esto en uno de los objetivos que nosotros conformemos y aglutinemos las fuerzas revolucionarias y también este volver a rescatar las patrullas que están conformadas en el partido el partido en el pcv pues del estado mérida y también rescatar y volver a organizarnos para ir a hacer este la revolución en la calle entonces nosotros bueno en ese marco en ese espíritu de entender a chávez nos llamamos nosotros convocamos al partido a repensarlo si es necesario para dar la batalla entendiendo la gran batalla que tenemos frente a la oligarquía que arremete en el plano internacional y en el plano nacional